Estamos aquí con el primero de los protagonistas, Diego Lainez. Buenas noches, por decir algo. Bueno, yo creo que fue algo muy... Algo que dejamos una mala imagen del equipo, que tenemos que revertir con trabajo y unidos el equipo. ¿Qué ha pasado hoy? Porque parece que el Atleti nos ha ganado en todas las facetas del juego. Sí, bueno, la realidad es que nos superaron en el juego, fueron mejores que nosotros. Y bueno, te digo, no hay otra más que trabajar para revertir este resultado y que los resultados positivos lleguen. Porque no, no, imagino que no esperabais una situación así, pero desde el inicio todo ha salido torcido, como es el gol en propia puerta. Claro, al principio un gol desafortunado, pero no estaba en nuestros planes que nos fuera así en el partido, porque teníamos mucha expectativa de venir a hacer un buen trabajo y lastimosamente no fue así. Solo queda trabajar para revertir esto porque es la única forma, también tenemos que volver el apoyo y cariño de la gente que siempre nos brinda.